El fenómeno fan ha cubierto de gloria al hijo de Julio Iglesias. Enrique Iglesias continúa haciendo promoción de su último trabajo Cuando me enamoró, en el que colabora junto al cantante dominicano Juan Luis Guerra. Parece que la vida va viento en popa para Enrique, el que ha encontrado el amor y la estabilidad junto a la tenista Ana Kurnikova, la que esta semana protagonizaba una atrevida portada para una conocida revista norteamericana. De lo que no hay duda es de que Enrique Iglesias se ha convertido por méritos propios en un digno sucesor de la saga Iglesias.